Voy a tomar la moto Nos acercamos al lugar a donde se vio a la periodista por última vez Averiguemos qué sabe sobre los desaparecidos Se supone que el cártel también anda por aquí, buscándola Esos camaradas vuelen peor que el culo de mi perro Hola camaradas ¿Qué quieren gringos? Buscamos a una periodista llamada Lupe Vera Nosotros también, pero es demasiado tarde El cártel se la llevó a su base ¿Planeas rescatarla? Sí, pero sería un suicidio El puesto está muy vigilado y no tengo bastantes tropas Ahora sí, hay que encontrar a Vera Cueste lo que cueste Pues vamos, no nos queda mucho tiempo ¡Ándenle hermanos! Yo conduzco Continúen sin mí Más te vale no volcar esta cosa ¡Mierda! Franco, tirador Se calienta ¿Qué chingados está pasando? ¿Dónde están los cañones? Tenemos a estos pendejos en frente ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! Aquí hay información sobre un helicóptero del cártel con suministros listo para despegar. Estoy seguro de que sería una gran ayuda para los rebeldes. ¡Fuego de mortero, acubierto! ¡Aquí, ayúdenme, por favor! ¿A esto le llaman una medalla? Parece sacada de una caja de cereal o de las fuerzas aéreas. ¡Gracias! ¡Carajo! ¡Qué bien se siente la libertad! ¿Eres la periodista? Me llamo Lupe Vera, pero no sé si quiero seguir siendo periodista después de tanta mierda. ¿A quién le debo mi rescate? Trabajamos con Pat Katari. ¿Tienes información de la gente que está desapareciendo? Hay un refugio rebelde cerca de aquí. Toda la información que tengo sobre el cañón y los cuerpos... Pues vamos por ella. ¡Gracias! A partir de la madre con puro pinche camionazo ¡Háganlo ahora! ¡Vamos los cabrones! Estos cabrones no están aquí Estos putitos se pelaron el fin de suerte que les dio Ok, parece que por ahí ya se están calmando ¡Cortero, muévanse! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Alto! Tenemos actividad enemiga Los civiles están demasiado cerca Apunten muy bien antes de disparar ¡Vámonos! ¡Hola camaradas! ¿Qué quieren, gringos? Buscamos a una periodista llamada Lupe Vera Nosotros también, pero es demasiado tarde El cártel se la llevó a su base ¿Planeas rescatarla? Sí, pero sería un suicidio El puesto está muy vigilado y no tengo bastantes tropas Ahora sí, hay que encontrar a Vera Cueste lo que cueste Pues vamos No nos queda mucho tiempo ¡Ándale, hermanos! Sigan sin mí, todo listo Drona en vuelo Estos idiotas tienen un mortero Puedo ver a otro objetivo Y tres son multitud Un francotirador Francotirador en la torre Marcando un capitán Objetivo marcado Lo apunten con mucho cuidado Cuidado, ese sicario lleva un surfusil ¿Dónde los viste? Al lado del barril de combustible Ay, carnal Esto está del hecho Retrocede, te van a ver Oye, un matón del cártel Dime dónde ¿Ves esos cuerpos de arena? Están en alerta A ver, cabrones El enemigo anda cerca A partir de toda su pinche madre Con unos buenos cañonazos ¿Dónde se metieron, culeros? No los veo, pero sé que aquí están Acá están estos cabrones ¿Qué chingamos de esperas? A partir de la madre con todo ¡Vamos a esperar De 100 mandas ¡Disparen! Mierda, al ataque Mierda, al ataque ¡Suscríbete! ¡Ambalas! ¡Utra madre! ¡Ambalas! ¡Vinemos sicarios con ganas de acción! ¡Gracias! ¡Carajo! ¡Qué bien se siente la libertad! ¿Eres la periodista? Me llamo Lupe Vera, pero no sé si quiero seguir siendo periodista después de tanta mierda. ¿A quién le debo mi rescate? Trabajamos con Pat Katari. ¿Tienes información de la gente que está desapareciendo? Hay un refugio rebelde cerca de aquí. Toda la información que tengo sobre el camión y los cuerpos está ahí. Pues vamos por ella. ¡Ambalas! ¡Cringos hijos de su puta madre! ¡Métanle en la verga a todos esos putos! ¡Másenlos! Voy a hacer fuego. ¡Eliminado! Ahí está el escondite. Bien. Cuéntanos lo que sepas sobre los desaparecidos. No pasa solo en San Mateo. La gente no deja de desaparecer por toda Bolivia. Y no es solo cosa del cártel. La unidad también está involucrada. Volvamos a lo nuestro. Ahí está el escondite. Bien. Cuéntanos lo que sepas sobre los desaparecidos de San Mateo. Tenemos que ponerle un freno. No es difícil creer que los desaparecidos fueron asesinados. Tengo datos sobre el camión con el que el cártel transporta los cuerpos. No debería costar encontrarlos. Se supone que tienen una ruta como el servicio de la basura. ¿Ves todo? ¿Qué pasa con su ruta? ¿Sus horarios? Nada en especial. Oye, amigo, eso fue bastante duro como para aceptar que así fue. Yo solo sé que la última parada de ese camión es el lugar donde el cártel tiene los cuerpos. Y mi noticia, hay decenas, centenares de familias que quieren respuestas sobre lo que ha pasado con sus seres queridos. Cuando tengamos respuestas, serás tú quien las difunda. Adiós. Gracias. Y ahora mismo se las mando. Atrampen al conductor y obliguenlo a contarles a dónde se dirige. Ahí averiguarán el resto. Entendido. Entendido. Según nuestra información, el cártel tiene un camión de los muertos que recoge cadáveres por San Mateo y se los lleva a un tal posolero. Intercéptenlo y obliguen al conductor a que les diga la ubicación del posolero. Intercéptenlo y obliguen al conductor a los muertos que recoge cadáveres por San Mateo. Ya veo el camión. Necesitamos a este cabrón, vivo. Va con el camión bien cargado. Cargado de putos cadáveres. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Afirmativo! ¡Retrocede o ese enemigo podría verte! ¡Suscríbete! Pónganse el cinturón. ¡Suscríbete! ¡Listos! ¡Disparen! ¡No hay enemigo! ¡De acuerdo! ¡Estoy desarmado! ¡Desarmado! ¡Saben que estamos aquí! ¡No hagan ruido! ¿Eres el pozolero? ¿En serio? ¡No! Yo no soy ese diablo. Yo solo llevo el camión, güey. Nada más. Dime cómo se llama y dónde encontrarlo. Se llama Raúl no sé qué, Raúl Murillo. ¿Seguro que quieren que les diga dónde está? Dime dónde está el pozolero, cabrón. Hace tiempo que se me acabó la paciencia. ¡Muy bien! Les diré dónde está, pero desearán no haberlo descubierto. Bowman, aquí no me. El conductor nos dio el nombre real del pozolero, Raúl Murillo. También soltó su ubicación. Excelente. Buscaré el nombre de Murillo y les enviaré todos los datos que encuentre. Qué raro, Bowman. Los matones del cártel se mantienen bien lejos del pozolero, como si estuviera apestado. Será por eso que se habla tan poco de él. Vayan con cuidado. Aquí hay muchas cosas que no sabemos. Asegúrense de atraparlo vivo, sino nunca sabremos qué pasó con los desaparecidos. Acabo de recibir un archivo de Bowman. Parece que consiguió encontrar información sobre el pozolero. De pequeña, vivía cerca de unas vías de tren. Cada vez que pasaba uno, corría a la cama de mi madre y ella me aseguraba que los monstruos no existían. Ella era una mentirosa. El pozolero, famoso por cocinar personas. A veces, el cártel necesita que un cadáver desaparezca sin dejar rastro. En ese caso, envían el cuerpo a San Mateo. Lo primero que hace el pozolero es meter al muerto en un barril. Luego lo llena de sosa cáustica, hidróxido de sodio. Entonces, tapa el barril y lo va moviendo. Transcurridas 24 horas, solo queda una pasta espesa. Un pozolero. Luego lo vierte en un pozo. Si quedan dientes o trozos de hueso, los convierte en polvo. El año pasado desaparecieron más de 300 personas en San Mateo. Las familias no saben si sus seres queridos están vivos o muertos. No tuvieron un entierro decente. No tuvieron un final digno. El único que sabe lo que de verdad le pasó a esa gente es el pozolero. El monstruo que los derriquió. Tenemos la ubicación del pozolero. Vayan por ese cabrón y tráiganmelo. Tiene que dar la cara. Eso no me gusta. No tengo idea de dónde nos estamos metiendo. No me gusta cómo suena esto. Me pone nervioso. Bowman ya dijo que hay muchos factores en juego. No hay muchos factores. Lo que pasa es que no sabemos cuáles son. Así que lo tenemos todo en cuenta. Necesitamos entrar a escondidas. Quiero ver al pozolero antes de que nos vea él. ¿Dónde están los cañones? Seguemos a estos penteados en frente. Hice a tu ataque. Busca cobertura. Enemigo al lado del cabrón. ¡Suscríbete al canal! Gracias.